Yo pensé que era buena pero en el mal ese muñequito no te resuelve tus problemas, no resuelve tus problemas Tú nada más opeas a las mujeres, tú eres un falte de acto A mí todo el mundo me conoce, buen chamaco, en esto soy exato Estos dos están palíos, ahí yo Saludos tengan todo mi gente una vez más, es Lolo TV Show trayéndote siempre la noticia Mi gente, Chocolate en sí y el muñeco están a punto de irse a las manos por cuenta de Hany Sí, por cuenta de Hany que fue la que engañó a Chocolate para irse a los brazos del muñeco Sí, oye, están palíos, están pa' bronca, están pa' changa, nacacue Pero antes de darte la noticia quiero decirte que si usted no ha pagado los taxes Le recomiendo que se ponga en contacto con Servicios y Taxes, ve de parte de Lolo TV Show También te digo que si usted no paga los taxes le puede venir una multica de 500 dólares o más Oye, haga los taxes con Servicios y Taxes, ve de mi parte Lolo TV Show Vamos allá, en la esquina azul de Centro Habana Chocolate Le manda rafagazo a la esquina roja de Cienfuegos el muñeco Y como árbitro, hay trampa, aquí hay trampa, aquí hay trampa porque Hany también es desenfuego Sí, sí, Hany es desenfuego y se fue a los brazos de su muñeco Chocolate le manda rafagazo en una canción Que es, por cierto, te la voy a poner cortadita porque tiene copyright Y no quiero que haya problemas, que haya problemas con el copyright Vamos allá, Chocolate para el muñeco y Hany Pensé que era buena y mira que mala que me es un problema Ay, yo Porque eres muy mala, ese es el problema Yo pensé que era buena, pero eres mala Ese muñequito no te resuelve tu problema Oye, Hany, dice Chocolate que ese muñequito, o sea muñeco No te resuelve tu problema, mira a ver ahí No resuelve tu problema, yo pensé que era buena, pero eres mala ese muñequito No te resuelve tu problema No resuelve tu problema, no resuelve tu problema No resuelve tu problema El Choco se fue en sentimiento, sí, sí El Choco está enamorado, está enamorado Yo sí creo que el Choco está enamorado de Hany todavía Ay, Dios, muñeco Dice Chocolate que tú la dejas hirviendo, todo caliente que se quema Cuéntame, muñeco Que se siente vacío, aunque tú tienes mucho Y este es el problema No tienes mucho padre y conmigo Ahí yo con él, dice Choco que con él se sentía ayer ahí ¿Por qué te dejó, Choco? ¿Y por qué te dejó? No, no, eso hay que investigar Eso hay que investigar ahí Hay que investigar Bueno, el muñeco, la esquina roja Desenfuego, el muñeco le manda rafagazo A Chocolate a la esquina azul de Centro Habana Vamos allá, porque esto no tiene para cuándo esperar El muñeco se va en sentimiento también Vamos allá Ahí está, dice el muñeco que te la mata así de repente Y que tú eres de la fría, Choco Que el muñeco es de la caliente No, aparte el muñeco lo ha dicho Que eres caliente, que eres repartero Sí, 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 vamos No, 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 el muñeco está sacando recursos El muñeco está sacando recursos Está diciendo que es chocolate Que nada más golpea a las mujeres Le da manito para changó Sí, sí, entonces ya tú sabes, Choco Ahí te está buscando recursos Sí, sí, tiradera En reparto Como a ti te gusta el chocolate Vamos allá Tiene tus cualidades Ven y dame detalle No más le dé respeto Men no dé caer Estoy loquito porque la bomba está Y que tú eres mejor que ando en casa Choco Dice Choco que está encazando a muñeco Pero el muñeco está diciendo que está loco Porque la bomba está ahí Oye, no cabrero, no, no Que todo quede música Vamos a ser amigos Contigo fue mala Pero conmigo es buena Vamos Yo soy el que la mata El que la llena Choco Y tú formando una escena Lo que aparece Yo soy el que la mata El que la llena Dime, cuéntame, cuéntame Cuéntame tú Cuéntame tú Que ustedes creen de esto 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 La bola pica Y se extiende Si La bola pica Y se extiende Están palillos Están pa problemón Pero el chocolate está berreado Chocolate tiró Unas historias Que no te las voy a poner por aquí Porque están demasiado fuertes Si Solamente voy a decir Que chocolate dice Que Que a muñeco Lo están cazando Lo están cazando Los 100 para abajo Dice que le van a meter 100 para abajo Si Una banda que tiene chocolate Si Pero bueno Chocolate puso este box Que te lo voy a leer por aquí Dice Esto ya se volvió Algo personal Esto ya sobrepasó Las esferas Los OG del tablero Andan molestos Tú no sabes lo que tú Hablaste ahí Todos no son Murumacas Hay códigos Y tú les pasaste Por arriba A todos No te estás metiendo Con un loquito Te estás metiendo Con el cubano Más peligroso Que tiene el género entero Los haitianos Llevan dos días Colado En tu condominio Y mis hermanitos O puso manitos ¿No? Mis hermanitos Te tienen una cacería montada Te vas A dormir Muñeca Para no decir Lo que puso ahí Oye Pónganme ustedes En los comentarios Esto pica Y se entiende Esta gente Están palidos Están palidos Y todo por una mujer Mi gente No se fajen Por mujeres Muñecos ¿Qué tú haces Atrás de las mujeres Choco Choco ¿Qué tú haces Atrás de una mujer Que te engañó Oye Pónganme ustedes En los comentarios ¿Qué ustedes creen De esto? Yo Normalmente Yo los voy A leer Claro Porque me toca Me toca leer Mi gente Siempre te voy a decir A los que viven en Cuba Si usted está buscando Una buena grabación de voz Es City Record City Record Con su sello discográfico Que queden a la marca Aparte de servicios de voz También te ofertan El servicio de videos Clips, videos Promos, documentales En vivo Diseños Logos Cover Spots Publicitarios El fotográfico Y mucho más Usted solamente Tiene que llamarlos Y estar al día Con ellos Porque ellos son Bastante profesionales También hacen Impresiones En las ropas En las gorras En las carteras En las jarras Llame vía WhatsApp Al más 39 37 037 40 091 O simplemente Usted se puede comunicar Vía correo electrónico O vía Instagram Y te digo esto Porque City Record Es el sello discográfico Que usted necesita Claro que sí Mi gente Pónganme en los comentarios Que ustedes creen De esto Es el Lolo TV Show Oye Vamos a ser amigos ¡Suscríbete!